Bienvenidos a Análisis Parálisis Hola Befóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación Estamos con Óscar de Ludic Dragon, buenas Hola, muy buenas ¿Qué tal estamos? Vienes a presentarnos el Dungeon Universalis Sí, así es Es un juego que ya vas trabajando tiempo, me consta Sí, la verdad es que hay varios años Además viene incluso de un proyecto anterior que ya lleva un par de años prácticamente o sea que ya ha sido casi ilustro, podríamos decir Perfecto, es un juego pero a la vez también un sistema Sí, así es, es lo importante pese a que sea un juego cerrado en sí mismo con su campaña propia y demás lo que sucede es que también es un sistema de juego aplicable a una multitud enorme de bestiario precisamente para que se pueda incluso rejugar con componentes de otros juegos Vale, bueno, vamos a empezar por el principio Lo primero, eso, ¿cómo surgió un poco la idea? Dices que llevas tiempo desarrollándola Me interesa un poco el lore de cómo empezó todo esto Sí, bueno, la idea surge pues para empezar habría que irse muy atrás a cuando descubrir uno de los clásicos por todos conocidos, el Hero Quest El Hero Quest, por supuesto Ahí ya se me inoculó cierta vena dunjonera y bueno, pues desde entonces lógicamente pues he ido jugando a todo tipo de juegos de dunions ya sea precisamente a través de rol a través de world games de miniaturas y a través por supuesto de juegos de mesa que sucede que llegó un momento en el cual vi que quizá faltaba un híbrido una especie de juego de corte clásico como lo sabía antes, que eran híbridos lo que sucede es que quizá había mecánicas que las dejaban más bien a la solución narrativa y yo quería, claro, darle una solución realmente como un juego de mesa una solución cerrada, ¿no? Entiendo. Todo ese tipo de mecánicas pero realmente es un híbrido que intenta coger, digamos, lo mejor de cada género entonces una serie de mecánicas sencillas de ciertos world games de miniaturas que funcionan bien de hecho muy bien para evitar cuellos de botella y demás luego por supuesto las dinámicas de cartas y sistema cerrado de los board games y a su vez pues la personalización de juegos de rol y demás, ¿no? aunque no lleves al tema narrativo como tal pero bueno, por lo menos puedes hacerte tus personajes en fin, en realidad hay 520 opciones de héroes cada una personalizables por eso que en ese sentido es como un juego de rol la posibilidad de hacerte el personaje y de diseñarlo O sea, es como, por así decirlo trae una campaña trae una campaña con historia que se va desarrollando Exacto, sí, sí pero te da las opciones como de hacer tus personajes también más que igual otros juegos que te dicen pues tienes estos para elegir Claro, sí, a mí lo que digamos que lo que no me terminaba de convencer en los juegos de mesa era que claro, te dan 6, 8 personajes digamos tipo cada uno de una especialidad y a partir de ahí pues bueno tú evolucionabas pues ya sabes a base de adquirir armas, adquirir habilidades que además normalmente cada vez se solapan unas sobre otras bueno, al final acaban las más valiosas acaban acaban digamos dejando atrás a las menos valiosas con lo cual acaba siempre jugando con el arma más poderosa la habilidad más poderosa bueno, eso no me terminaba de convencer y quise idear un sistema en el cual primero con un presupuesto sencillo el jugador oscuro podía equilibrar siempre la partida eso era importante y luego claro para hacerlo y que fuera sencillo tenía que muy importante también equilibrar todo el juego es decir a pares equilibrar armas con armas habilidades con habilidades de manera que así le das un valor de cero realmente o sea las van adquiriendo los héroes pero yo no necesito para contabilizar un presupuesto equilibrado no necesito ir contando lo que vale cada habilidad puesto que como vale lo mismo porque realmente cada una es mejor según la situación pero no es porque sea netamente netamente mejor que la otra pues de este modo claro además es que viene bien precisamente para las mecánicas de exploración de combate vas a usar un tipo de habilidades otras no no vas a relegar las que tenías antes como yo suelo hacer la típica tendra de primeras y luego la descartas porque claro eso nunca me había gustado y luego como digo quería personalización de los personajes para poder jugar además con lo que quisieras o sea si te quieres hacer un coronel bárbara una daenerys con el dragoncito o sea eso vale pues hombre como lo podemos enfocar esto para explicarlo porque es muy grande entonces tú como creas sí claro a nivel de opciones claro precisamente como su pretensión es abarcar mucho lo que sucede es que aunque el sistema sea sencillo el número de cartas y demás es muy elevado porque son las opciones que se quiere dar precisamente para que precisamente tengas un elenco importante lo que sucede es que al final a la hora de jugar pues se juega con no muchas cartas si vemos por ejemplo a los personajes sería este caso este sería el standee típico que se ofrece en el juego porque lo otro digamos sería la miniatura que se ofrecería como addon vale eso es importante ya comentarlo el juego es una caja bien grande como hemos visto está arriba pero no trae miniaturas de base trae sobre las 230 standees madre mía que no va a cubrir en el 1% las posibilidades que da el bestiario pero yo creo que ya con eso tienes bastante yo creo que te da para unos cuantos cientos de horas no tendrá un problema lo que sucede es que claro es verdad que aparte del standee pues bueno tenemos las figuras vamos a enseñarle un poquito suela para arriba ya verás si por ejemplo esta ya está además de empresa en calidad final vamos ahí está esto es un enano eso es mola mucho un enano que bueno aparte se puede usar pues bueno por el perfil que tiene por fisionomía y armamento y demás pues bueno como guerrero como normalmente se está se están peleando más como maestro rúnico como explorador lo digo porque no son personajes como digo cerrados porque es verdad que yo te voy a dar como aquí una carta ya predefinida que es con las stats del héroe pero lo bueno es que realmente tú puedes coger una carta vacía aquí se vería por ejemplo vale la carta vacía y tú te vas confeccionando el personaje yo te lo doy de acuerdo en este caso es un maestro único y ya está pero tú te lo puedes hacer como quieras realmente entonces como tienes tantas opciones que ocurre con que limitaciones esas de jugar pues con estas limitaciones yo te estoy dando ocho puntos por ejemplo de desarrollo son ocho puntos amarillos por ejemplo imagínate el enano está empezando con yo que sé con tres puntos tres puntos en cuerpo a cuerpo de acuerdo esto es o sea si es un enano tú tienes que fijarte en esta carta eso es tiene por ejemplo en el cuerpo a cuerpo en la opción que está cruzada la espada y el hacha pues tiene un valor de tres si quieres subir a cuatro ha de gastar dos puntos amarillos yo te estoy dando ocho que sucede cada raza cada raza es más fácil o más difícil que potencie cierta característica y esta es la carta de la profesión que has escogido que a su vez la eliges tú la profesión también sí hay 20 profesiones por ejemplo distintas y hay 18 razas de base luego quiero sacar algunos más de stretch algunas razas más las profesiones sí que son las 20 cada profesión te da lugar a aprender ciertos hechizos habilidades o sea que partimos de ese ¿cuántas razas has dicho? 18 eso es partimos con 18 razas para elegir y 20 profesiones que eso va a hacer combinaciones ya totalmente diferentes sí claro sí porque además yo de acuerdo al trasfondo narrativo que estoy ofreciendo sí que te estoy recomendando una página bueno los enanos podrán tener x profesiones pero nada te impide realmente porque el juego está equilibrado como digo siempre a pares nada te impide hacer bizarradas como un minotauro negromante lo va a pasar regular como un negromante pero bueno veo porque para subirse la inteligencia por ejemplo va a tener complicado y va a tener menos puntos de suerte porque está equilibrado como digo lo bueno es que por eso puedes hacer muchísimas combinaciones y bueno y realmente esto después de hacer el personaje solamente se usan cuando evolucionas para tener en cuenta esta tablita sin más para saber qué habilidad puedes adquirir digamos y realmente no lo usas más eso en el momento de la creación vale ya jugarías con la ficha y bueno pues aquí simplemente a un lado dejarías las armas o sea perdón los hechizos aquí los hechizos aquí dejarías las habilidades que vas empezando a tener o adquiriendo por ejemplo puedes aprender tantas como sea tu valor de inteligencia aprender tantas más allá del inicio es decir a un guerrero también le puede interesar aprender o sea mejorar con el tiempo su inteligencia porque le va a permitir mejorar las habilidades aquí es la típica mochila el cinto de acuerdo lo que llevas acumulado aquí es lo que llevas en las manos y aquí la armadura entiendo si la tuvieras y a un lado pues te dejas en este caso pues si quiere llevar un mercenario nano por ejemplo pues imaginamos que es un maestro único que no es muy potente en cuerpo a cuerpo y va solo en el dungeon porque se puede jugar perfectamente solo y bueno mejor ir con un mercenario nano que además tiene una habilidad que se escolta y viene bastante bien para evitar ataques enemigos vale hablame un poquito del tema de número de jugadores porque has dicho que se puede 1 a 6 pero que modos de juego hay si hay varias modalidades de juego efectivamente la principal la estándar es con un jugador oscuro y hasta 5 jugadores que llevarían héroes en este caso lo importante del jugador oscuro que a mí nunca me ha gustado bueno me ha gustado porque he sido rolero y demás y además como soy el que además se lee las reglas pues obviamente te toca te toca hacerlo pero es verdad que quería hacer un juego en el cual no estuvieras obligado a ser siempre el jugador oscuro vale porque al final es verdad que cansa lógicamente entonces bueno por eso es lo más importante y es que hay una modalidad opcional que sí que es un jugador oscuro tipo master o un incidente es decir que sabe todo lo que va a pasar vale pero esa no es la que me interesa de modo estándar la que es de modo estándar es precisamente un jugador oscuro que no necesita saber jugar realmente o como vosotros o desde luego no saber jugar bien o sea saber como los demás más o menos sí eso es necesitamos a un jugador en la mesa que sepa jugar pero no ha de ser el jugador oscuro de hecho durante la campaña no hay ningún problema en que el jugador oscuro vaya rotando pero al final es un jugador más y este jugador lo que va a hacer es configurar una serie de elementos que como no son fijos en las losetas los enemigos no son fijos todos los obstáculos trampas y demás que todos los sobrevenires que vas a tener en la partida la gran mayoría salvo alguno puntual la gran mayoría no son fijos obedecen a como maneje las cartas y es lo único que hace realmente manejar las cartas y un presupuesto muy sencillo y ya está el resto que se encargue otro de las reglas y es que quiere eso es muy importante y ese es el modo que puede ser hasta seis que sería cinco contra uno exacto lo que sucede es que luego sí que es verdad que está el cooperativo que es un jugador oscuro artificial y ahí sí que nos vamos hasta cuatro jugadores máximo para evitar precisamente pues bueno ya sabes el análisis parálisis o las discusiones también cuando son muchas personas sí a lo mejor yo creo que un cooperativo de cuatro está bien hasta cuatro puede ser un solitario perfectísimamente el presupuesto siempre se equilibra entonces ya veremos de forma muy sencilla que se equilibra rápido así que no hay ningún problema por el número de acuerdo vale bueno y eso sí me parece muy importante destacar que es un crawler clásico por varias funciones pero una de ellas sobre todo por la exploración pura porque desde luego es un crawl de verdad es decir tú no sabes lo que tienes más allá del pasillo o sección en el cual te encuentras en ese momento es una cosa que podemos decir que se ha perdido últimamente con muchos de los juegos que han tenido éxito por desgracia claro que nos vemos ya todo o casi todo de primero claro yo entiendo que bueno tiene su aquel también porque es más fácil digamos cómo se idean un sistema en el cual dejas elementos fijos y así se testea todo la partida concreta para que resulte bien claro aquí ha habido que testear el sistema en sí no la partida concreta de hecho luego cuando hacemos partidas y las ideamos salvo algunas que precisamente obedecen a ese tipo es decir una calle concreta que tiene la misión es escoltar a una persona pues bueno ahí sí que tienes un elemento fijo o un dungeon un dungeon que es empiezas al final del dungeon has conseguido la misión tienes que llevarte la piedra mágica porque se está cayendo abajo todo el techo eso es distinto pero salvo puntualmente eso la mayoría de las partidas son exploración pura y de hecho eso lo solventamos cuando haya una inteligencia artificial porque ese era el handicap hacer lo mismo con una IA lo vamos a hacer con la aplicación de apoyo que tenemos claro si hay aplicación de hecho para crearte los héroes hay aplicación para visualizar todo el bestiario la aplicación es decir tú clicarás si no quieres buscar en el libro no hay ningún problema golpe de click lo tienes pero es que a su vez me interesaba mucho precisamente si hay una IA que tú no veas el mapa porque claro yo el mapa que pongo en la aventura el jugador oscuro lo ve y lo va despegando poco a poco conforme se explora porque bueno es que si no hay un jugador oscuro jugador no hay problema tú te vas a leer las reglas de la aventura pero el mapa lo tendrás que ver a través de la aplicación porque poco a poco se irá desvelando mola eso es muy importante vale entonces tenemos ya cómo hacer los personajes con toda esa variedad eso es claro imaginamos que empezamos pues una partida contra el señor oscuro si que se hace es una campaña que empezamos a hacer misiones o si una historia como es como no se mueve cómo abarcarlo tiene tantas cosas que no sé tú cómo prefieres explicarlo mira pues ante todo si quieres te digo cómo funciona el jugador oscuro eso es que es interesante también el setup del jugador oscuro vale porque te digo para empezar en una partida te va indicando te dice por ejemplo te va a decir en tal partida a lo mejor puede haber una regla especial o te está diciendo pues hay coloca guárdate digamos una carta de ánforas una carta de fuente mágica una carta de tal eso antes de la partida tú te lo preparas te lo preparas por ejemplo imaginamos que una partida pues nos está diciendo que hay una habitación de alimañas serpientes y de fuente o estanque mágico vale lo preferible es quedártela realmente no tienes por qué pero yo prefiero en el setup que te la guardes así ya no pierdes tiempo vale en buscar durante la partida mobiliario lo mismo pues coges por ejemplo de mobiliario yo que sé pues si tienes unas ánforas o recipientes pues si te están diciendo que metas yo que sé una mesa de alquimia pues también vale te quedas eso por ejemplo eso el señor oscuro eso es eso el señor oscuro más que nada por no perder tiempo vale entonces luego en cuanto se desvele la sala pues bueno ya directamente pondrá la carta de lo que hay en la sala vale como se hace el presupuesto el jugador oscuro que es lo más importante estamos cogiendo el si enfoco a cámara aquí hay una valoración que es el pv del personaje puntos de valor eso es lo que vale el héroe se ganan muy pocos px en el juego cada px se va acumulando al px puntos de experiencia cada punto de experiencia se va acumulando al punto de valor del héroe y eso da el valor de acuerdo del héroe independientemente de las habilidades armas y demás que porte porque repito como todo está equilibrado entre sí realmente no tengo que variar el valor del héroe en función a lo que tenga entiendo de acuerdo solamente me vale su experiencia el ver a como como maneja su experiencia para mejorar habilidades como tal características pero o para comprar de acuerdo entonces estaría el pv del héroe y luego bueno y por supuesto tendría un marcador que ahora no lo he colocado pero bueno colocaríamos dos pequeños marcadores si búscalos sin problemas si por eso a ver si los localizamos porque como no hay no hay dos marcadores precisamente pero vamos a colocarlo de forma sencilla mira aquí tenemos uno por ejemplo los marcadores son los pequeños ojitos vale lo voy a colocar por aquí para ya viendo todo lo que estás sacando cuantos componentes tiene el juego cuantos tokens lo sabes de la cantidad tokens se va un poco más de 100 aunque casi es lo de menos porque claro cartas es lo que pasa si las cartas son 800 madre mía lo importante claro la gente me dice podrías meter el mobiliario para que esté representado tal a ver el juego realmente se ha pensado a la forma siguiente en este juego cuanto mobiliario hay 10 tipos de mobiliario en este juego cuantos salas especiales hay 12 en este juego cuantos vale pues digo voy a coger todo eso todas las nomenclaturas es decir si hay ánforas mesas de alquimia armerías lo que sea bichos con serpientes y ahora todos esos nombres voy a hacer todo elementos y bueno por supuesto usar mis reglas a lo que voy es que por eso claro que puedes jugar con el mobiliario del Hero Quest por ejemplo vale si también puedes usar eso porque es que está contemplado vale con el Advance Hero Quest o el Warhammer Quest o el Destiny o sea realmente es que está está contemplado prácticamente no todo porque obviamente no se puede si no todo pero una gran parte vale entendido eso es importante entonces claro hay muchas losetas que digamos me interesa que se vea que aunque estén aunque hayan algunas incluido mobiliario pero normalmente son buenos diseños pero no están vestidos ¿por qué? porque ya lo vestirás tú con todo el mobiliario que quieras hacer o sea que el juego trae mobiliario pero puedes usar también de nuevo todo el que quieras claro aparte de como te digo como es independiente a la loseta viene bien fíjate por ejemplo esta gusta esta de abismo porque bueno puedes usarla como una tile digamos limpia de habitación para hacer como es muy modular puedes hacer salas incluso así grandes vale entiendo una sala limpia gigantesca pero claro lo bueno es que puedes configurarlo como quieras e incluso puedes hacer cualquier cualquier cosita que se te ocurra digamos puedes ir vale puedes hacer lo digo porque aparte de todas las aventuras que yo doy repito es un sistema de juego y por supuesto también doy sistema para que tú si quieres todas tus aventuras si te ciñas a las reglas que yo te doy mejor es decir pues bueno coloca hasta 6 salas hasta 6 pasillos hasta los de mobiliario pero bueno que si te apetece volverte loco eso es no hay ningún problema para el que quiera volverse loco yo se lo doy hecho pero el que quiera no tiene ningún problema presupuesto que si no me pierdo sí serían los 10 que vale el héroe en este caso pues pondríamos 10 puntitos para el jugador oscuro llevamos un acompañante un mercenario nano pues lo mismo tenemos 4 puntos de mercenario nano porque porque los mercenarios sí que descompensan entonces sí que hay que presupuestarlos que más descompensa las pócimas que lleva una pócima da igual el tipo que sea porque más o menos están equilibradas unas con otras lo mismo una poción de curación pues bueno pues cada pócima un punto luego llevamos una pócima 4 por el mercenario 10 por él llevamos 15 puntos y vamos a decir pues que lleva por ejemplo algún objeto mágico yo que sé el yelmo de la diosa vale pues el yelmo de la diosa vale ese es el punto azul llamamos el marcador azul pues esos 3 puntos se añaden al presupuesto y ya está el jugador oscuro en cuanto a presupuesto ya sabe que tiene esto luego están ya las cartas como las juega pues hay 3 tipos de cartas están es el mismo mazo de jugador oscuro es decir los héroes no van a saber qué carta tiene pero realmente tiene 3 tipos de cartas la carta de enemigos la carta de el tipo de carta vaya obstáculos y trampas que es la reja esta eso es y tendríamos estas otras que son las de poder las de potenciar a las criaturas de que es tipo y demás un poquito más arriba que no se vea ahí que lo coja y está todo disponible de primeras o no eso eso es claro precisamente el jugador se equilibra de dos maneras a través del número de cartas en función al número de personajes y el presupuesto en función a la valoración del grupo de personajes es decir yo la cojo has de empezar con una carta fija siempre que es fundamental para efectos de equilibrio por si bueno es difícil explicarlo ahora pero es importante una carta de criatura especial y dos cartas de enemigos por héroe en este caso hay un héroe pues fácil solamente empiezo con 3 cartas vale y con eso ya no juego con las demás de enemigos que hacemos con estas con las de poder y las de obstáculos lo mezclamos todo vale y decimos 5 cartas por héroe 1,2,3,4,5 5 cartas y me quedo una más y ya está el setup del jugador oscuro es esto esta de acuerdo que sucede con este presupuesto yo sé que me va a salir una serie de cartas voy a tener disponibilidad me irán saliendo porque esto no son solo sale enemigo si no sale enemigo sale un ladrón por sorpresa y me puede llegar a robar si me ganan una tirada enfrente de mi percepción lo que llevo en la mochila vale de acuerdo en emboscadas hay mucho tipo de fastidios y esto igual lo que se es compros que está el camino tapado un foso que has de saltar está oscuro la oscuridad en la sección en fin hay todo tipo de elementos diferentes con los que jugar a lo que voy es que es importante que se ve que cada carta para usarla has de si has de usar has de usarla pero has de gastar esto vale de los puntos de abajo eso es y a su vez para descartarla se emplea esto de acuerdo esto es lo que tú ganas de presupuesto si no la usas de acuerdo tú amplías tu presupuesto y si la usas lógicamente lo reduces porque pagas por activarla no por si tiene efecto o no luego el héroe si por ejemplo no hay ningún problema pero tú pagas por eso ya está que es lo bueno que claro a más héroes obviamente más presupuesto y muchísimas más opciones de cartas entonces lo bueno es que cuando son grupos de héroes de 3-4 héroes lógicamente tienen una especialidad cada uno se van especializando como es lógico que es lo bueno cada vez te vas nutriendo de cartas cada turno del jugador oscuro empieza o sea roba una carta de lo que necesite de enemigos o de obstáculos sin poder él verá que estrategia sigue según las vulnerabilidades del grupo o fortalezas entonces va jugando con eso y luego está este marcador que no siempre se usa pero bueno es el marcador de logros este marcador normalmente cuando se emplea es para los puntos de experiencia porque se determina el número de logros que ha conseguido cada bando es decir el jugador oscuro gana un logro por cada turno al final de cada turno o perdón al inicio de cada uno de sus turnos un logro un logro por cada punto de fortuna que gastan los héroes porque un héroe se diferencia entre todos de los enemigos porque tiene puntos de fortuna aquí no valen los héroes de 20 puntos de vitalidad y van pasando encima los goblins realmente te pueden fastidiar bastante una sola criatura de un héroe con un buen golpe lo que sucede es que claro tienen puntos de suerte lo relevante del juego es que si mides más o menos bien la suerte te garantizas no sé si pasar la aventura pero por lo menos llegar al final de la aventura que a mí me importaba aunque tenga su azar de dados y tal eso te hace un poquito que estés más desahogado aquí en este juego puedes quedar fuera de combate entonces la fortuna me sirve tanto para reequilibrar las razas hay razas que por más que potencias o tengan virtudes de efectos pero un guerrero ogro frente a un guerrero goblin desde luego tiene las de ganar ¿qué sucede? guerrero goblin tiene 7 puntos de suerte guerrero ogro 2 se puede claro se puede permitir errores el goblin y el ogro pues bien puede ir muy sobre seguro pero que no tenga errores o que no le embosquen o que no ha de tener más cuidado en ese sentido de acuerdo bueno y por supuesto la fortuna lo que ocurre es que compensa es decir al otro bando también conforme van gastando fortuna a mí me vas dando tú verás si gastas no gastas ya verás ahí me vas dando fortuna vale los héroes como puntúan en función de los logros que consiguen que has conseguido desactivar una trampa que has visualizado una puerta secreta que has eliminado a un monstruo va subiendo va sumando entonces lo bueno es que normalmente los bandos se van entre oscilan entre 25-35 puntos suele estar bastante igualado vale si da el caso de que en muchas partidas los héroes van a tener que pensar si si les quedan puntos de suerte creo que no si gastarlos incluso porque claro a lo mejor los gastan el jugador oscuro va a verse compensado los puntos de fortuna o sea los puntos de logro de acuerdo al gastar puntos de suerte y como el otro bando está ganando puntos a lo mejor estás perdiendo digamos en logros por decirlo así entonces viene bien en ese sentido porque tienes que estar en todo momento midiendo a ver si quieres gastar o no gastar fortuna no hacerlo alegremente vale o sea que ahí está mucha de la chicha del juego al final en los marcadores como van ascilando tanto el presupuesto como los marcadores hay partidas ya concretas las que son por ejemplo de una aventura ya visualizada como he dicho antes la de escoltar ya te está marcando realmente no se usa los logros sino que esto sirve de contador de turnos se coge un marcador pero bueno eso es que tiene la forma de contador y ya está de reloj de arena y simplemente se coloca y van pasando los turnos claro que es la forma de que termine que ganes o pierdas entonces vale ya sabemos como funciona el señor oscuro y como va lo de la fortuna como es por ejemplo estamos en una mazmorra nos pegamos que acciones tenemos que hacemos como nos pegamos pues mira por acciones muchas pero lo que me interesa sobre todo bueno lo que te interesa porque ahora no vas a explicar todo el poco es una locura por supuesto lo importante es ver la sencillez pese a el número de opciones un personaje tiene lo típico en muchos juegos movimiento y acción acción movimiento lo que sucede es que a su vez también tiene las típicas acciones gratuitas es decir se llama aquí maniobra simple ¿de acuerdo? es decir si este héroe por ejemplo se le ha caído el arma a él o cualquier otro lo que sea y por ejemplo quiere coger esta arma no se mueve y es una acción acaba el movimiento realmente se entiende que esto es una maniobra simple así que la coge y puede continuar el movimiento que sucede que hay muchas acciones que si que es llegar desactivo trampa ahí si que se te acaba el movimiento o llego salto un foso ahí puedo continuar depende de cada acción ¿de acuerdo? digamos que muchas perdón de cada bueno si de cada acción que quieras hacer hay algunas que interrumpen el movimiento por ejemplo vamos a imaginar fuente mágica o esta persona si si estuviera esto abierto pues este héroe puede hacer uno dos tres se colocaría adyacente la fuente haría una acción en ver lo que hay en la fuente probar lo que hay en la fuente entonces se vería aquí por ejemplo pues el jugador oscuro mostraría la carta de fuente o estanque mágico y se verían los efectos ¿de acuerdo? a ver si es que estaba envenenado o es que ¿de acuerdo? o le da puntos de vitalidad de fortuna incluso ¿de acuerdo? entonces funciona así es decir la mecánica de exploración movimiento acción pero que hay acciones gratuitas eso es es importante perfecto y vamos rotando o sea cada jugador hace el glosio con su héroe no es turno cerrado cada turno decide en el orden vale fundido a las circunstancias o sea por eso no hay se va a decidir entonces todas las acciones que requieren pruebas hace una prueba de fuerza hace una prueba muchas veces de percepción la percepción es fundamental en el grupo de hecho tiene una penalización los guerreros que van con una armadura pesada porque la percepción es no solo lo que ves sino el ruido que haces ¿de acuerdo? es un concepto más genérico a mi me gusta jugar con conceptos más abstractos digamos más rollo en ese sentido más juego de mesa que el típico wargame que al final acaba sumando más 5 de modificador portal más 4 porque es un infierno porque no quiero que mires tablas vale entonces lo que me interesa es intentar conseguir lo mismo pero con bonus malus de más menos uno más sencillitos exacto lo que ocurre es que como estoy usando una curva de Gauss muy sencillita con dos dados de 6 porque no estoy con iconografías ah vale consigo consigo el mismo efecto que con muchos modificadores que si tuviera una tirada en el rol se usa mucho la tirada única eso es un problema porque necesitas muchos modificadores y más de lo mismo a ver tablas otra vez y no quiero ver tablas entonces bueno hay referencia rápida pero no es no es de tablas vale entonces bueno las pruebas por ejemplo si este héroe tuviera por ejemplo aquí yo que sé un foso vamos a poner que este fuera un foso en la reja si quisiera saltarlo le basta hacer una prueba las pruebas son tu característica de en este caso agilidad vale para el salto más dos dados de 6 y tienes que obtener un 10 o más vale es decir si su característica es de 3 de una agilidad pues bueno necesitaría 7 pues en este caso justo perfecto así que la pasaría de acuerdo si no pues tendría un problema porque caería el foso vale de acuerdo pero todas las pruebas realmente obedecen a eso es decir estás aquí pues bueno pues si quieres aunque tengas una puerta ahí por ejemplo cerrada imaginemos como hemos dicho antes exploración pura realmente estás así y no verías nada más de acuerdo si eso es entonces bueno tú solamente sabes que hay una puerta ahí pero además quieres buscar puertas secretas bueno pues qué valor de percepción tienes pues cero si tengo a lo mejor una habilidad de cazador o si hay habilidades que te pueden llegar a sumar que me da un más 1 bueno pues tengo un 1 más esto no consigo el 10 ni mucho menos es más difícil localizar puertas secretas que la mayoría de acciones con lo cual no la encuentro que la encontrase pues bueno se coloca la típica donde está se colocaría esto y luego en el momento que tú decidas abrirla pues ya se coloca abierta y así visualiza y se ve ahí dentro perfecto todas las ya te digo salvo cuando vas a herir todo lo demás es dos dados vale perfecto de hecho los fíjate los malus por ejemplo los típicos de si estás aturdido o agotado son también muy sencillos aquí es si estás agotado es que te queda un punto de vitalidad pues realmente es menos 1 a todas tus características afecta a todas tus características y además no puedes correr hay determinadas armas efectos de yo que sé pues modo enrarecido por ejemplo en ciertas habitaciones en fin hay una serie de elementos que pueden aturdirte una serie de circunstancias bueno pues eso es menos 1 a todo y no puedes correr significa que es que si si estás agotado y encima te encuentras que un te han pegado un mazazo por ejemplo y te aturden no pasa nada lo que sucede es que se acumula es decir en ese caso habría un un menos 2 de penalización eso es entonces tú tienes que ir viendo los malus que tienes de acuerdo otro malus pues sólo hay tres malus realmente sería el de llevar sobrepeso y a eso no se me ha dado en las partidas voy a llevar sobrepeso un personaje que tiene está agotado encima de aturdido es complicado ya que se le dé pero bueno por poder sería y ya casi arrastras llevando el sobrepeso pero bueno serían los tres malus que hay y bueno la forma por ejemplo de efectuar los combates esto sería para exploración cómo se hacen los combates realmente en este caso son tiradas pero no al 10 o más no quiero que sea fijo el éxito ha de depender del rival es decir tirada enfrentada vale es decir si vamos a pensar que la miniatura por ejemplo pues no coger o incluso se cogerían lógicamente los típicos standings los standings que vienen en el juego eso es la figura que por cierto el fondo me han dicho no pongas blanco nuclear porque en principio esto lo puse por ciertos juegos que lo tienen así va a ser un fondo un poquito más bonito claro para que destaque la figura claro pero no tanto y silueteado ah vale importante vale va a ser la silueta eso es eso ya se verá en la campaña si que esto todavía no es el producto final claro claro es el producto de hecho lo recorté hasta allí o sea así se ve que el corte no es precisamente de troquel pero bueno imaginamos pues por tanto que este personaje abriría de acuerdo la puerta vamos a pensar que por supuesto esto no lo ha hecho ninguna putada si no lo ha sacado justo no lo ha sacado trampa estirada para percibirla si la ves estirada para detectarla si no salta la trampa o sea para detectarla para desactivarla si no salta pero que sucede si si abre la puerta bueno pues abre la puerta y visualiza si no hay nada pues estupendo si hay elementos que registrar pues ya se acercarán a registrar ya en fin o ya entrar en la sala el turno siguiente decide decir registrar tu habitación por si hay tesoros en fin de acuerdo que sucede si hay enemigos vamos a poner que hay un enemigo el jugador oscuro fundamental para cuellos de botella hay varias herramientas una de ellas es que no puedo colocar criaturas el que este jugador oscuro a dos casillas o menos del héroe ha de ser siempre más allá del radio de dos casillas si empiezo aquí estoy obligado por lo menos a estar aquí eso para empezar que sucede si se visualizan fundamental las tiradas de iniciativa la tirada de iniciativa al final es con percepción también es decir quien se ve antes y como digo en abstracto es decir un troll no es irá mejor o peor pero se entiende que es grande luego tiene un menos uno a esa percepción de acuerdo o sea se le ve venir lo mismo si esto fuera un goblin en lugar de un enano pues el goblin tendría un más uno porque es más difícil verlo venir eso es de acuerdo intenta ser siempre intuitivo en ese sentido entonces bueno lanzaría el enano los dos dados al ser enfrentada como digo no vas a diez o más sino que vas a lo que saques a sacar más nueve por ejemplo si tuviera algo que le diera un bonus de más uno pues obtiene un diez por ejemplo que hace el enemigo pues en este caso si tiene un cinco y tuviera un cero la mayoría tiene cero si van con armadura pesada pues menos uno vale pues bueno no ganaría el enemigo que sucede en este caso ya no solo es que entonces puedo continuar el turno y darle porque el problema es que el que pierde el turno pierde o sea el que pierde esta tirada pierde el turno es decir si el enano llega a abrir la puerta y este le abre o sea saca más lo detecta por decirlo así gana la tirada de iniciativa tiene un problema porque este pierde el turno lo digo porque sobre todo es importante cuando vas con compañeros es decir el típico prisas que de repente dice no no que abro la puerta a lo mejor está fastidiando al grupo se queda ahí taponado claro y además los otros no han podido hacer su acción porque esté abierto demasiado rápido la puerta y se quedan claro pierden el turno pierden todos el turno claro claro eso es hay una regla para por si están muy alejados ya no pierden ellos el turno entiendo pero si van cercanos digamos puede fastidiar a todos eso es por eso hay que tener cierto cuidado vale que ocurre cuando pierdes el que pierde hace una tirada de inteligencia en este caso en este caso el no muerto pues claro el no muerto me parecía a mi que tienen uno o sea con lo cual no es mucho no es mucho que sucede si si no son muy en el sentido no son muy listos los pobres no van muy bien que sucede si fallara esa prueba de inteligencia porque como digo las tiradas enfrentadas son a lo que saque el otro y las pruebas a diez o más se le da la vuelta de acuerdo en este caso se marca ahí la vuelta si lo creo es que esta va a ser mucho más oscura la espalda para que se vea bien se distinga bien se le da la vuelta y que sucede que este ya puede atacar pero además tiene más uno por atacar por la espalda y si el objetivo no digamos que llevara escudo no podría usarlo ah vale es importante de cara a eso en el juego precisamente para evitar cuellos de botella por ejemplo hay empujones vale que es importantísimo también es otra acción que hay disponible eso es por ejemplo si el golpea y no lo elimina no pasa nada porque si es otra cosa es que fuera un golpe enfrentado a un oro ¿no? pero hablamos de tamaños similares lo empuja directamente él verá si avanza gratuitamente ¿eh? aunque hubiera movido antes ¿de acuerdo? vale se enfrentan eso es lo empuja y él verá si avanza y sigue trabado o se queda aquí y se destraba vale para defender es algo parecido solo que si usas escudo es decir si ganas defendiendo con escudo empujas muy importante también es llevar escudos no solo para bloquear golpes sino para destrabarte vale es muy importante porque en el juego es verdad que no te trabas en plan si está el enano aquí rodeado de muchos si estás solo o de uno solo un enemigo solo para destrabarte es verdad que necesitas una prueba de agilidad vale para salir de ahí entonces imaginemos por ejemplo yendo solo fundamental lleva el escudo por ejemplo porque te destrabas mucho más fácil otra vez que haya compañeros y coge el compañero y mientras esté cuerpo a cuerpo da lo mismo en diagonal con el enemigo este ya queda destrabado porque el otro está haciendo presión ahí vale eso es de acuerdo hay mucho sistema eso cogido de algunos wargames bastante famosos además entonces se ha intentado implementar de algún modo ciertas mecánicas porque para dungeons va muy bien porque hay muchos cuellos de botella y en ese sentido se solucionan vale entonces bueno la dinámica de combate es esa bueno claro cuando combaten lo mismo cuerpo a cuerpo de él si tiene valor de 4 pues más 8 o 12 y este haría su tirada que sucede si el que pierde es el objetivo ¿no? en caso de empate por cierto gana el más ágil vale pues este señor lanzaría tantos dados como le indique el arma del mismo modo ciertas armas te pueden incluso restar al cuerpo a cuerpo es decir las hachas por ejemplo ahí está eso es pues el hacha por ejemplo aquí se ve que tiene una penalización de menos 1 a tu tirada cuerpo a cuerpo o sea es mucho más versátil una espada que no te penaliza las hachas que sucede que el hacha lo bueno que tiene es que está restando un punto de armadura al objetivo vale es fundamental entonces claro lo que sucede es que es un arma pesada y cuesta más manejarla bueno pues el enano pese al menos 1 que le da el hacha por ser ese tipo de arma pesada consigue impactar entonces ¿qué daño hace? pues si te está diciendo que su fuerza más 1 pues tantos datos como su fuerza más 1 tengo fuerza 3 pues más 1 esto ¿de acuerdo? entonces la tirada ha de igualar o superar a la del rival si el rival tiene armadura 4 pues si el rival tuviera armadura 5 le haces una herida vale ¿qué sucedería? si por ejemplo si tuviera armadura 5 como estoy empleando un hacha estoy haciendo 3 heridas porque el hacha reduce en un punto la armadura ¿de acuerdo? tanta herida como aguante y morir eso es ver a ver cuántos puntos de vitalidad si lo ha dejado a cero pues entonces caería obviamente pues bueno luego hay sistemas pero es fundamental el tema del empuje los empujones luego hay hay 3 tipos de tirada enfrentada solamente la del cuerpo a cuerpo es decir cuando se defiende uno de ti es negable que tienes que lanzar dados para intentar esquivarlo o bloquearlo la tirada de iniciativa y fundamental la de magia es decir cuando tú lanzas magia si hay un hechicero del otro lado puede hacer o sea puede contrarrestarlo puede dispersarlo con una tirada enfrentada de lo contrario eso sería una prueba si sacas el 10 o más ya está vale vale esto es un resumen también de todo el sistema de combate eso es de acciones que hay a la parte de mazmorreo para como el juego ya es muy grande y muy complejo lo que vamos a ver es que trae porque me lo vas a enseñar algunas de las cosas que trae porque por ejemplo trae un mapa mundo eso es para la aventura si exacto importante también el mapa este es el mapa del mundo que hayas creado para el juego y de si bueno el mundo incluso obedece a a un mundo que ya cree en su momento porque he publicado varias novelas una de ellas la publico hace varios años con una editorial en 2010 y precisamente he cogido el trasfondo de la novela que en este caso yo soy más de novela realista o incluso novela negra pero bueno en este caso empecé con la fantástica vale así que me ha servido para para trasfondo narrativo eso es es un mapa tipo sandbox es decir no es lineal tú por ejemplo empiezas en una pequeña población por ejemplo por ejemplo si te están diciendo que hagas la misión así aquí no has de ir obligatoriamente en línea recta tú verás cuando la haces pero tienes la necesidad de hacer esa misión si quieres desviarte y hacer otras otras pequeñas aventuras no hay ningún problema en fin si quieres ir a tal ciudad pues bueno conforme vayas a ciudades o mejor dicho transites por ciudades o territorios pues vas a tener que hacer tiradas sí una tirada simplemente para igualar el propio este este resultado es el evento del viaje vale de acuerdo entonces simplemente es una tirada de lado para ver si se desvela de acuerdo entonces que se desvela pues por ejemplo persona extraviada pues un héroe del grupo tiene que realizar tal 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 porque encuentras alguien extraviado hay 90 eventos de viaje diferentes dependiendo de la zona en la que estemos pasando eso es si vas por barcos yo que sé eventos desde encontrarte animales acuáticos bastante poco poco recomendables hasta enfermedades porque el agua de los toneles está corrompida etcétera hay eventos positivos negativos ni mucho menos son siempre negativos en fin hay de todo entonces bueno como digo es un mapa abierto en ese sentido entonces te vas encontrando también incluso en los propios eventos tú tendrás la opción en algunos casos cuando son eventos de emboscadas que puedes recibir ataques de algún tipo encuentros con un gigante en la montaña por ejemplo esos eventos puedes resolverlos de forma automática como la mayoría o también puedes jugarlos coges el mapa ah vale puedes ir directamente a la localización a hacerlo si simplemente en este caso sería un mini evento ah vale sacas el tablerito pequeño eso es exterior uno de los exteriores y jugarías la pequeña aventura épica que corresponde al evento eso es otra cosa es ya la aventura que tú hagas en cada territorio que venga indicada por la que son ya aventuras más grandes que sacas todo el eso es los eventos son media hora cositas pequeñas vale entonces tenemos también este mapa tenemos misiones sueltas vamos a hablar de la campaña que dura una campaña más o menos o sea la que tienes tu ideada de aquí para el juego unas cuantas decenas de aventuras o sea a ti pero me refiero tiene un principio y un fin si claro pero te puedes como enredar por donde quieras exacto si con caminos variables hay misiones secundarias eso es si va un poco en ese estilo o sea intentando seguir siempre un hilo narrativo que se puede bifurcar claro te puede apetecer elige tu propia aventura por ejemplo vale o sea que entiendo que puedas ir más a saco a la principal eso es o te interese de hecho es que como precisamente en las localizaciones hay las localizaciones son una cosa es que esto sea una cosa es que esto sea pues un pueblo hay tres tipos pueblo castillo ciudad pueblo castillo ciudad observarás que hay ciudades que tienen una barbaridad que son servicios templo estancias del rey o gobernador prisión sanador biblioteca prestamista guardias puente taberna escuela de hechicería que sucede tú a lo mejor estás yendo por aquí y a lo mejor tienes que hacer hay un personaje que quiere desviarse a la capital porque necesita aprender un nuevo saber mágico claro y escuelas de hechicería no hay en todos los pueblos tiene que desplazarse por ejemplo a la capital de menon y tiene que ir allí para aprender vale es un poco ese rollo es jugar un poco es como el resumen de cómo está explicado claro te dirías eso es si vas a la pues yo que sé irías a la escuela de hechicería ta 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 entonces pues se ve que en la escuela de hechicería puedes yo que sé está por ejemplo también en muchos castillos está la escuela de lucha ah vale puedes intentar aprender no significa de por qué vayas si que hay que hacer tirada o hay que hacer algo para intentar y por cierto importante para los guerreros prueba de inteligencia vale que no todos son si eres un poco corto vas a tener problemas para aprender algo del entrenamiento realizado vale perfecto y puedes aprender también en la escuela de lucha osea aprender contratar mercenarios por ejemplo fanáticos religiosos no que esos son los templos pero bueno tienes un poco de de todo vale osea tú has dicho eso decenas de horas porque te puedes entretener un montón si desde aventuras horas bueno de aventuras es verdad ahora si mejor no contarlas que suele durar una misión entiendo que haya una entre cuanto y cuanto por ejemplo depende como depende tanto del número de jugadores vale lo habitual es un mínimo de una hora sobre todo cuando estamos hablando de un jugador contra otro pero claro se puede alargar mas o menos se calcula media hora por jugador con un mínimo de una hora vale vale osea que te puedes ir a 2, 3, 4 horas si te entretienes 2, 3 horas fácil si un par de horas suele ser pero bueno se puede ir a 3 dependiendo de la misión vale luego ya son los eventos como te digo eso es que eso es una cosita muy rápida y luego sobre este mapa la gente ya puede hacer incluso su propio mapa entiendo con el sistema que tienes de misiones si si claro eso es es que lo importante es que que es un como decirlo es concebir un libro como se hace mucho en en Roll o en Wargame muchas veces hay sistemas que tratan de intentar esto entonces es hacerlo pero en juego de mesa es decir realmente si tu coges un libro como si fuera un sistema y dices ahora dale forma de cartas entonces es eso porque si quieres hacer todo esto en otro plano totalmente diferente eso puedes ambientarlo en otra cosa si quieres hacerlo en la tierra media no hay ningún problema mientras te ciñas ah el tipo de territorios claro boscoso, montañoso, glaciar vale y por donde transites pues tu ves los eventos que corresponden y lo mismo vas a saber que en cada ciudad en cada población tienes una serie de lugares y tu veras como te las compones y quieres idearnos los mapas no hay ningún problema yo te doy uno con el que charles muchas horas pero el que quiera idear ese resumen está muy bien porque es el el tema del juego que te trae todo para ya jugar osea si no te apetece imaginar crear ni nada tu puedes ceñirte a lo que hay los personajes prefabricados claro y hacerte una campaña que has dicho que encima son varias si si es bastante larga o si te gusta enredar ahí hacerte tu mundo que es una cosa que es lo que hace único al juego también claro eso es eso es a mi era importante que existiera digamos un juego de este tipo porque no hay un preferente bueno yo no lo conozco al menos otro juego del estilo no se si ha habido otras opciones uff de mesa no se yo es que soy muy de mesa por eso por eso no lo había he visto intentos más o menos exitosos en otras modalidades pero no no crear un sistema en mesa para un juego de vale y luego ya para terminar porque yo creo que el juego es muy complejo si hubiera que explicar todo pues nos tiraríamos mucho tiempo pero como va a estar en campaña pues ahí lo podéis ver entiendo que haya manuales para consultar o cosas que tengáis si si sacaremos si si turnos de ejemplo referencia rápida eso ningún problema y luego streaming también haremos varios de partidas o sea que para la gente le quede clarísimo por el material lo que vamos a repasar es el material que trae ¿cuántas cartas habéis dicho? 800 800 cartas sin desbloquear de base luego de stretch no digo nada vale luego trae standdisk una barbaridad dijiste si sobre los 230 230 un monto 100 tokens 100 y pico tokens si losetas muchas además como ves ideadas para que sean muy configurables vale porque una cosa es idear esta loseta y ya está si y otra cosa es porque esta por ejemplo es más fija pero otra cosa es idear todo tipo de losetas como por ejemplo he hecho la tontería del puente claro que ahí puedes hacer con total libertad lo que quieras si sobre todo son losetas que aunque hay alguna de exteriores en la que muchas juegan para jugar en castillos posadas dungeons o zonas de sewers de alcantarillas en fin un poquito un poquito y que pvp de bueno eso no se si lo tienes ya si cuanto va a ser más 85 con todo lo que trae que es importante las miniaturas aparte supongo que hay que comprarlas eso es si habrá un pack premium luego ya veremos si lo sacamos directamente helado o ensuelto no lo tengo muy claro todavía me apetece enseñar estas que están pintadas muy chulas si claro las hemos visto vamos a enseñar estas dos que molan vale estas se podrán pillar pero como decimos puedes usar las que quieras tuyas exacto si si ningún problema o sea en ese sentido vamos el juego no quiere que que te ciñas ni muchísimo menos a un tipo de criatura así que los que tengan mucha gente me pregunta y podré usar digo pues es que va a ser difícil que no puedas usar si si cualquier cosa claro con esas opciones de de bestiario por un lado y con esas opciones de héroes es complicado de hecho yo ya he hecho vídeos que tengo que editar directamente haciendo rápido en plan quiero usar a Conan como lo confesión a Daenerys como me lo hago a Frodo porque coges el anillo de invisibilidad no se que se puede hacer porque hay tantas opciones que enseguida puedes elaborar tu héroe como he dicho antes no puedes hacerlo todo pero el elenco es muy grande perfecto bueno este vídeo lo sacaremos antes cuando será la campaña para que la gente el 1 el 1 de noviembre el 1 de noviembre el 1 de noviembre el 1 de noviembre ahí tenéis toda la información vídeos todo para que os quede claro porque es un juego con una magnitud muy grande que si hubiera que abarcarlo todo pues sería un vídeo excesivamente largo pero yo creo que ha quedado claro el concepto que es muy muy interesante y único de un juego una campaña compleja larga que ya de por sí es diferente y mucho más complejo que muchos duñonclores de lo que vemos y encima que puedas hacer lo que quieras lo que quieras siempre que te apetezca que si no caja básica al final ha sido hacer el juego que veía que no salía después de 30 años yo creo que ya he dicho me pongo un montón de ilustraciones diferentes bueno hay mucho trabajo que no lo he dicho pero hay un trabajo detrás brutal de ilustraciones de bueno al final de componentes que es una verdadera locura bueno pues yo creo que lo dejamos aquí ha quedado bastante claro Óscar muchísimas gracias por pasarte a vosotros que vaya muy bien que desbloquee un montón de cosas que funciona internacionalmente también sí claro muchas gracias y a vosotros muchas gracias por seguir el vídeo apoyadlo recordad meteros en la campaña y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y 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